Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Carlos Sainz Jr. fue robado luego de la competencia del Gran Premio Monse y terminó atrapando a los ladrones y bueno, como sabemos el piloto madrileño, quien es piloto oficial de Scudria Ferrari, fue víctima de un robo a las puertas del hotel donde se hospedaba precisamente en Milán, ahora luego de subirse al podio en el reciente Gran Premio de Italia 1023 de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos se cree que a Carlos Sainz Jr. le robaron un reloj marca Richard Mille, el modelo Alexander Suérez, que lleva el nombre de este tenista profesional alemán valorado en casi 300.000 dólares cuando salía del hotel Armani de Viale Manzoni, bueno, tres personas que se creen llevaban un rato esperando fuera del hotel, se encontraron con Sainz y le robaron su reloj y bueno, como sabemos, el piloto de Fórmula 1 salió entonces en su persecución con su entrenador personal, mientras los transeúntes que habían visto el robo también trataban de ayudar a intervenir y bueno, Sainz y su asistente consiguieron detener a uno de los tres ladrones luego de una persecución en automóvil y luego a Pi, bueno, el segundo ladrón fue detenido en vía de la espiga por el manager de Sainz, mientras que el tercero fue detenido poco después con la ayuda de otro trabajador de Sainz y bueno, la policía se personó en el lugar y detuvo a los ladrones que son de entre 18 y 20 años de edad y bueno, Sainz recuperó el reloj del patrocinador de Scudri Ferrari antes de que regresara a su hotel y bueno, Sainz publicó en las redes sociales esto, como muchos de vosotros ya sabéis, ayer sufrimos un desafortunado incidente en Milán, lo más importante es que todos estamos bien y que esto solo quedará como una desagradable anécdota, bueno, muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron ayer, a la policía de Milán por su rápida intervención y gracias a todos vuestros mensajes, bueno, como sabemos en el año anterior, el compañero de escudiría de Carlsen Jr. en Scudri Ferrari, o sea, el monegasco Charles Leclerc, también fue víctima de un robo en la semana previa del gran premio de Emilia Romagna en Imola y bueno, como sabemos, el reloj marca Richard Mill del piloto monegasco de valor similar al de su compañero equipo, o sea, Carlsen Jr. le fue arrebatado la muñeca a izquierda mientras se detenía para hacerse foto en la ciudad toscana Viaregio y bueno, Leclerc, que entonces era líder del campeonato de pilotos por delante de Max Verstappen, estaba con su amigo y con su entrenador Andrea Ferrari cuando se formó una gran multitud a su alrededor y bueno, Leclerc persiguió a los ladrones y la policía local abrió una investigación acerca del incidente y bueno, el entrenador Andrea Ferrari denunció la falta de alumbrado público al escribir en sus redes sociales oficiales esto, VIA Salvatore lleva meses completamente oscura, llevamos meses denunciando, pues bien, ayer por la tarde en VIA Salvatore nos han robado, piensan arreglar la lámpara santo o santo después, eso preguntó de parte de un amigo y bueno, como sabemos, la marca relojera suiza Richard Mill es patrocinador del piloto Monegasco, actual piloto oficial de Scuderia Ferrari, Seychas Leclerc desde hace ya mucho tiempo y se transformó en socio oficial de Scuderia Ferrari en la temporada 2021 y bueno, ese año el piloto McLaren, Lando Norris, también le arrebataron un prototipo Richard Mill de la muñeca luego de la final de la Eurocopa en el estadio de Wembley y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao